Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros, el trabajo del futuro o futuro del trabajo es una agenda internacional de cambio que estaba prevista llegar a todos los países en desarrollo de manera escalonada. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 aceleró su proceso. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, puso el futuro del trabajo como el tema central para el centenario de esta organización que fue el año pasado, sin saber que un año más tarde nos encontraríamos con que el trabajo del futuro, en cuestión de tres semanas, se convertiría en el trabajo del presente. El dictamen que hoy discutimos es reflejo claro de esta dinámica, porque un tema que llevaba muchos años sin quererse atender por parte del Poder Legislativo, hoy tiene oportunidad de ser discutido y votado. Por eso, en nombre del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, celebro que el trabajo sea incorporado a la legislación nacional, el teletrabajo, perdón, pero sin dejar de señalar que esto ya es una realidad para muchas y muchos mexicanos. Incorporar esta figura genera certidumbre para los trabajadores y patrones que han tenido que adaptarse en un momento donde la humanidad no solo se preocupa por la salud, sino también por los ingresos. Esta reforma tiene un alto valor para ofrecer los trabajos que las personas necesitan, generando certidumbre sobre el trabajo a distancia. En el siglo XXI, el mundo del trabajo está siendo digitalizado, robotizado, automatizado, virtualizado, descarbonizado, tercerizado y desintermediado. Y muchos de estos cambios son exponenciales y combinatorios. Esto plantea desafíos nuevos que desde esta Cámara y desde el Poder Legislativo en su conjunto estamos atendiendo. La revolución tecnológica está acelerando el cambio en los modelos de negocios y generando nuevas formas de contratación, lo que nos lleva a nuevos mercados en plataformas digitales. Este es un gran paso para México porque tiene una legislación adecuada a los tiempos que vivimos. Por eso, en la pasada Comisión Permanente presenté diversos puntos de acuerdo para la capacitación y de las empresas en habilidades tecnológicas y la digitalización. Y es en ese sentido que celebro este dictamen. El cambio principal que se requiere en México para incorporarse mejor al futuro del trabajo es la garantía del cumplimiento con los derechos laborales para todos. Con base a lo anterior es que Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias por su atención.